Necesito tres caballeros Tres caballeros que se quieran ganar este premio A ver, hay más dientes aquí A ver, todos estamos morados y los monudos ¿Quién quiere regalar esto? Para que se lo gane usted Mándelo Para que se lo gane usted A Veanlo, E.K. E.K. de R.I.S. Vivo Vivo para su venta, claro A ver, le ponen una bomba que suena Vivo para que se echamos a la radio Señor hombre Señor hombre Ya aquí tengo al primer valiente, venga Venga, aplausos, aplausos, aplausos A ver, que se lo gane usted ¿Quién está? Venga ¿Nadie va a pasar, mami? No, no es tan posible Usted vale Usted es morado Viene vestido morado Venga, para que se lo haga Venga, venga Venga, venga Vivo Este es más valiente Ya tengo uno Venga, ya Vengo, ya tenemos el primero Májole, les ayudará a usted esto A ver, ¿quién es el tío aquí? ¿Quién es en esta mesa? ¿Quién es el valiente de esta mesa? ¿Hay un hombre aquí? Lo creo Este es el hombre Venga, papi Venga, aplausos, va A ver, aplausos Venga, venga Venga, venga Venga Si nada le va a pasar Venga, nada le va a pasar Después va a decir gracias A ver, nada le va a pasar Moverte, nada le va a pasar Ya tengo el segundo Me falta otro Me falta otro A ver, ¿quién es esta mesa? ¿Quién es esta mesa? Oye, usted es nervioso ¿Venga? De esta mesa, macha ¿Qué es de ti? ¡Papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! No, macha Ya tú quisiste ir, papi Machado, mandose Venga ¿Cómo va? ¿Verdad? ¿Listo? ¿Lo va a ganar con el papi? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lance y rompe, papi! ¡Aplausos, camarera! ¡Aplausos! ¡Aquí, ven! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, va a pasar! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga, venga! y como tengo el mejor DJ de Costa Rica al hombre que lo pone a bailar a usted en la mesa en la silla en la mesa usted no hace problema señoras y señores en este momento les presento a los tres de Jalemar y Pepino de Costa Rica aplauso aplauso vean, vean Jalito vean Jalito quien es el valiente, quien es el clavador el primero, el samplicista primero, el monedos papi véngase vámonos Jalito véngase Jalito véngase Jalito vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos ¡A ver, a ver! ¡A ver, muchachos! ¡A ver, muchachos! ¡Eso es todo! Oigan, si es un maricotino, al menos de 30 segundos. ¿Ah? Si así no ha sido la verdad, pobrecita. ¡Está corta en la César José Roya Chopeche! ¡No está diciendo, hermano! ¡Este dice que es de verdad! ¡Que la tuya te va a gritar por él! ¡Vamos, papi! 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 ¡Si quiero, vamos! ¡Vamos, papi! 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 ¡Vamos, papi Se van a quitar las vueltas el torrente, vamos, balas, 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 balas. Eso papi, fuerza, eso. Estos, que el programa de activación no me tira intento, eso papi. A ver papi, enseñen a las vistas, eso papi. Ahora si muchachas, ustedes son las que van a dar el premio. Aplausos para los que juegan como de Saprisa. Que no muestra nada, que nada muestra sin fin. Y Gorky Movadilla. ¡Aplausos para él! Y... 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 A ver papi, que ustedes lo acompañen. Que ustedes traen una Coca-Cola. Oiga mancha. Se lo conquisté mancha. A ver mamis, que les pareció papi. Que les pareció papi. Le damos el premio a... Acuérdense. Ahí está el premio. Muchas gracias, te digo. Que se ha visto José.